Mira, carajo. A ver. Están criticando a la gente, te voy a enseñar un laje bien perro. A ver, ok, ok. Espérate. Tienes que doblar. Ajá. Estas son las yo las prendo de que les he hecho el... No, no, no. Aquí no se pone nada de... de pinche líquido feo ese. Ay, no, pues... La carne sabe fea, no lo hagan. ¿A poco? Sí. O sea que he estado intoxicándome, echando el líquido ese feo. Sí, hacemos un rollito así. Ah, carajo. Y luego... Vamos a hacer esto. No me voy a salvurear, eh. No me voy a salir con una... No me voy a salir con una mensada, güey. No, güey, era... Ok, ok, ok. Hacemos esto. No, mancha. Ahí queda un rollito, ¿no? Ajá. O sea, vamos a expartir nuestro carbón. Ah, carajo. Eso no lo he visto jamás en la vida, eh. Vamos a hacer... Mira. Oye, ¿y si has visto que venden cositas así como... Que volcancitos? ¿Si has visto? Aquí somos humildes, miren las cosas feas que tengo. A ver. Está bonito, está bonito. Vamos a hacer una... Ajá. Un tipi, una casita. Una casita. Ajá. Una casita. Lo único que vas a necesitar... Sí. Va a ser aceite de cocina. Ok. Si no tienes aceite de cocina, puede ser poquita manteca. ¿Manteca? Sí. ¿Puede ser vegetal o...? Mira. Ah, ¿ya estás agarrando manteca? Mira, en un carbóncito. Ah, cabrón. Lo echas así, ¿eh? Y lo metes acá adentro. Ah. No juegues. Lo que vamos a hacer... Ya como tenemos este pedacito aquí... Ajá. Ese lo vamos a usar para... Por razón, yo cuando te vi abrir... Abrir la... Esta onda, dije... Ay, muy fancy, pero... Ya tiene. Ok, 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 ok. Lo vamos a usar para... Ajá. Para que sirva esta... Más manteca. Ajá. Para que prenda, para que prenda. Sí, sí, sí. Muy importante. No, la verdad... La verdad se me hace demasiado maravilla esto, güey. No, ahorita vas a ver. A ver. Ahorita vas a ver, mi padre. A ver, a ver, a ver. Y tienes que tapar bien todo esto. Ajá. Y va a prender bien rápido. A ver. Y esto... Ah, sí, sí. Tienes que prende acá, tranquilo. Pero tenemos que servir una casita para que... Sí, sí, sí. Se prende el carbono. Ahorita vas a ver para qué sirve esto. No, güey. Tienes que tapar las enreditas de aire. Güey, neta que si prende acá yo en pro, güey. No manches, güey. Este hack lo voy a usar para toda la vida. A ver. ¿Estás hablando con el de...? Ya con este... Con el rey de aquí. Ajá, el rey de Roma. Yo creo que ya con este hack, la neta, te ves bien pro cuando vas a una carnazada, ¿no? Con este nadie te va a reclamar nada, nadie te va a decir nada. Wow, güey, se ve muy pro, ¿eh? Y ya, nadie te va a... ¿Ya con eso? Ya, neta, sí. Ya, güey, ya. Vamos a dejarlo solito. A ver, vamos a dejar que prende aquí solo. Vamos a echarle ahí este. ¿Cómo en cuánto tiempo más o menos prende? Ya no ocupas ni soplarle ni nada. No te pases de virote, güey. Ahí ya agarró y ya no se les va a apagar. Como dos minutos, güey, no mames. A la bestia, güey. Ya agarró bien cabrón, güey. Hacto, señor. Y la lumbre está bien fuerte. Ya sé, güey. Está como pinche ajá, güey. A la bestia, güey. Arrancó machín, güey. Empezamos la balacera. No manches, güey. En menos de dos minutos. A ver, a ver, a ver. A la bestia, güey. Está bien prendido. ¿Qué, güey?